¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alguien como tú! ¡Dragoloso! ¡La cena está lista! ¡Y no olvides proteger tú! ¡Delicada panza! ¡Qué chistoso! Sí, ese es el secreto. ¡Dragoloso es el jefe más fácil del juego! ¡Es un dragón! ¡Y es goloso! ¿Y por qué más grande que el planeta? ¿Cachá eso jefe? Yo nunca he jugado a Link to the Past. Pero hasta yo sé que hay un jefe que es más o menos así en el Link to the Past. Creo que te refieres a... ¿Cómo hacía? Pero sí, sí sé de qué estás hablando. Porque en el VTW también está. Ahora, lo que haces es esto. El Chani que pegar es la parte rojita. ¿Sí? Oye, pero eso es muy criminal. Menos criminal que el Sunshine en todo caso, pero criminal. Y seguimos sacando a Sunshine a dar algo. Es que, loco, de verdad... Sunshine no morirá. Es que todavía está en mi mente cuando descuartizamos la pobre oruga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que descuartizamos brujas, arreglamos chanchos... ¡Eran puras cosas feas, loco! Y ahora Dije Y ahora A ver, esperate, ahí va a entrar de nuevo Ahí va a entrar de nuevo, sigue la cabeza Sigue la cabeza Sigue la cabeza Y luego va a la tercera Y luego dice cuatro Porque esta cosa se va a gustar Se va a decir cuatro Y tampoco se metió Y dice cinco Y tampoco se metió A ver si Dale, dale, dale que no soy yo Y parate que va a salir Y cuidamos su cabeza Dale que no soy yo Y le queda una Ay, ups, perdiste el Se me fue un poquito Si Y el champiñón ¿Se me echó el champiñón extra? Chalán, chalán, chalán Se dice uno Luego dice dos Y luego va a dar un guaju Ahí está Ahí está Dale Estamos esperando Espera acá Tal vez Fuera Dale Ahí quedaste Oh, se convirtió en el anillo No, no se convirtió en el anillo ¿Cierto? No, simplemente hizo puff Qué belicoso el juego Super Mario A ver, no me queda ninguna otra moneda Para agarrar acá Sigo por ser Rodar recursos monetarios A un planeta chiquito Sigo por ser Y ahora podemos ir más lejos Porque tenemos esta cosa gigante Una Maxi estrella La estrella del Maxi Maxi Te ganaste la estrella De... ¿Cómo se llama este programa? De Mario Son Shine No, 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 no Esto se parece a una weón de Mario Son Chimpocueón Pero si todas las weóns tienen los mismos ojos Son como los Pokémon de planta Todos tienen los mismos ojitos Se ha abierto un portal No violaba las pelotitas en la cabeza Ah, claro Oh, verdad Qué reciclaje de diseños Dos, dos, dos Ahí vivo yo Por todas las nébulas cósmicas Es increíble Encontraste una legendaria Maxi estrella Perfecto Ahora podemos usar el poder de la Maxi estrella Para viajar hacia un nuevo mundo Cada vez estamos más cerca de tu Ser querido Partamos a Un mundo desconocido A través del tiempo y el espacio Listo, capital Ah, qué bonito Maravilloso Qué increíble Maxi, vamos, está mucho A ese tiempo que no le dedicaba Tiempo Espacio Pasión Tiempo Espacio Dinero Espacio Y donas Y donas Es esa posibilidad en Galaxy Es esa posibilidad en Galaxy Es posibilidad en Galaxy Oye, mira eso Encontramos un Mundo Completamente nuevo Seguro que aquí habrá un montón de superestrellas Sonido de estrella ¡WAHOO! Eso ni siquiera Pasa el plan Galaxy ¿Qué es eso? La mejor Galaxy de todo el juego Cerrería Rompecabezas Oye, yo tenía uno de esos rompecabezas cuando era chico Son las rajas Pero este nivel es muy pacán Es muy pacán Y de hecho hay un rompecabezas doble Porque se supone que El desafío está en sacar las piezas que están en plano Darnos el cubo Desepares el cubo Y después tienes que guardarlo de nuevo Sí, es muy pacán Escucha, escucha ¡Ah! ¿Qué dice? ¡Guau! Eso sí que es gravedad Salta, 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 salta forro Que buena canción, este nava tiene una de las mejores canciones Quédate, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Un teleconsejo ¡Oprime! Cuando estés en el aire para hacer un... Salto bomba ¡Te lo enseño! ¡No! ¡Que tenga suerte! Estoy casi seguro que ese que no debería llevar tilde Casi No debería Todo esto es un tutorial muy grande y muy gratuito Sobre cómo sale el salto bomba Estoy casi seguro que no es gratuito Alguien tuvo que haber pagado por este juego Como yo ¡Exacto! ¡Gratuito no lo es! ¿Sabes lo que es gratuito? ¡Comerte la publicidad! ¡Yahoo! No lo dije ¿A mí se le pagáis dos veces? ¿Se calma? ¿Cómo se calma? Eso no me lo sabía Tienes que girarla y después patearla Sí ¡Ah! Un agujero negro Ok, una de estas cuatro tenía la estrella Ahí está Ahí está Pero solo por amor al arte y al hueveo Por amor al hueveo más que nada Monedas Siempre son buenas las monedas Obviamente ¡Ey! ¡Ey! ¡Te comiste unas que no eran! ¡Pam! ¡Excelente! Ahora puedes continuar Alguien me estaba apoyando de que no necesitaba más vía ¡Exacto! ¿Y ahora qué? Ahora tienes que irte para el otro lado Voy a agarrar a potazos Todo lo que se me encuentre en el camino Buena Ahora vende Spax Me dicen ¡CAREPOTO! ¡El cara de Toto! Sé que debería hacerme caso Y darle las monedas a esa cuestión Pero no No está ese amigo No recuerdo que igual le puse a ese Creo que fui yo el que lo hizo ¿Caché que los Octobombas? Que son esos enemigos que estaban ahí Ajá En el Superman de 3D Land O sea No, en el 3D World Ajá No se destruyen por salto ¿Ah no? No Tienes que hacerme esporazo Bueno, todo cambia Por ejemplo Aquí el Don Pisotón No te hace daño si lo tocas Y en el World te mataba El primer contacto ¡Agarra monedas, judío! ¿Pasaba algo si las agarraba todo? O solo eran Aplausos Ah, sí Aplausos Me revivieron en el remoto Excelente Perdóname amigo gordito No se las puedo dar No se las va a poder transformar Estoy en proceso de ahorro Me tienen auditada la casa Sí Luigi está en una mansión Está por allá Por el Cairo Está en el Cairo No sé qué se hacen con el Cairo Pero está en el Cairo Sí Estará haciendo lo same La verdad es que si pierdo ahora Son 72 monedas que ya no voy a tener ¿De verdad? ¿Las perdiste todas? Sí, las perdiste todas ¡Chapoint! ¡Chapoint! Oh, no, no me involucré en la de Chapoint ¡Ah, se caen las cosas! ¡El cielo se cae! ¡El suelo se cae! ¡El suelo se cae! ¡El suelo se cae! ¡No! ¡Me cayó! ¡Qué mal! ¡Chapoint! 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 Espérate un segundo ¿Qué? ¿Estamos en medio de la nada? Sí ¿En medio del espacio? Sí ¿Cierto? Sí ¿De hecho? ¿Puedo corroborarlo? ¿Estamos en medio del espacio? Así es ¿En medio de la nada? Sí, por supuesto ¿Sobre qué superficie se apoyó esta wea para quedar aquí? Sí ¿Imanes? Yo... no sé ¿Puedes llamarlo el poder del guión? Me gusta eso ¡No esperaba que le pasara eso! ¡Wow! ¡Eso fue horrible! ¡Eso fue muy violento! Al menos Así me da la idea ¿Y ese que no viene se cayó? Sí ¿Y ese? ¿Y eso? ¿Qué es lo que somos? ¿Balones de agua? ¡Todo cae! ¡En este nivel todo se cae! ¡Corre! ¡Súbote Javier! ¿Cómo perdiste 72 monedas? ¡Qué lap! Eh... ¿Ve el lado bueno? Ahora tengo 3 De vista a veces la has dado a los otros De haber pagado Ok, esto es un rompecabezas gigante ¿Eso es así? ¿Cómo se llama este tipo de juego? Es un puzzle pero tiene un nombre ¿Slide Puzzle? Eso es... Javier eso ni siquiera es una de un nombre Eso es una descripción No lo sé No lo sé Pero está bonito Sí Yo doble Es... Está por atrás también One Two Me pregunto... Sí No hay gente que se maree Con mis aventuras en el espacio Yo sí ¿Lo invocaste? Tienes que darle botazo, ¿cierto? Sí Oye, me mataste a mi hijo Oye, en serio me mataste al hijo Bueno hermano, chicos Cualquiera de los dos son horribles ¡Qué bueno que no te caes! O el primo Te insisto, qué bueno que no te caes ¿Y murió? ¡Y murió! ¡Y murió! Y gané 3 monedas Te he visto haberle pagado ¡Ay no! ¡Uy! Yo sólo quería hacer las cosas bien Pero el cielo ha cambiado, mira Sí Como estamos en otro lugar En otro espacio En otro tiempo En otro sector ¿Y eso es por qué? Porque viajamos a otro mundo Y eso es por... No, no, a lo que voy ¿Cómo explicarías tú que el cielo sea de otro color? Ah, porque estamos en otro espacio En otra galaxia Ah, en otro espacio abundan otros gases Sí Y los gases hacen que tomen una coloración Oye, he hecho unos cuantos cambios en el mapa Échale un vistazo ¡El juego se ha guardado! Qué maravilla ¡ verá! ¡Gracias a todos! En extensito